FASHION Y Ya, ya pedimos, 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 ya pedimos Un mundo de desascia, una main grande tan precisa, una liberada de tu bandida Malatento que eres guerra, nos prohibieron de ascenderno pica, a ninguém estaba controlado Si distraíron dos segundos, asustaron os a tercera, ta puta xera, ta puta xera, ta puta xera ¡Tabú! 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 ¡Mete deca para toda la tropa! ¡Ná, libera, brincas con la porra! ¡Ná, con su procuraste! ¡Puebinho, vaga, o chinha para a mayoría! ¡Deita para aquí! ¡Se alguien va querer! ¡Tude un empacendi! ¡Y brincas, esquecer! ¡Oí! ¡Tabú! 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 ¡Nós viemos para carga toda! ¡Diretamente da embaixada! ¡Y a carruzada está de alerta! ¡Fora esconde a mercadoria! ¡Porque aquí no gasto no tambenta! ¡Tipo power na sony mantilla! ¡Só sei o que está na retranca! ¡Eles están procurando a droga! ¡Más todos están bien drogados! ¡Tá me prender porque no sé! ¡Dicen que mis ojos están nublados! ¡Tranjetos está bien agarrados! ¡O que es muy duro! ¡Nos están escuchando! ¡Más todos están escuchando! ¡Más todos aquí confinan! ¡Tambú! 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 ¡ Gracias por ver el video.